Yo, desde Concepción, ey, ey, freestyle, ey, porque amo el rap Guau, 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 cuando no entramos pa' tomar, cuando dejamos la soledad Te amaron todas las bestias que querían de cosas lindas del rap Ey, vengo a despedazar lo que quede de rap ¿Cómo la pista puedo cortar? Yo me faneo de lo que hago normal Yo no soy anormal, ve, son parámetros que yo puedo contar Tengo cronómetros que revientan de todo el tiempo de la arena Que solamente me deja sola ver igual, ey ¿Cómo no puedo tomarme como lo cortó demonio de antes? Ey, estamos en casa parlante, se celebra la casa adelante De plaza pa' todas las partes, la NASA ya vino a buscarme El cerebro quiere quitarme porque tengo un intelecto muy grande Ey, uh, cómo no, qué, cómodo Me, como yo, todo lo que tomo lo mejoro Cómo, cómo no, cómo no, lo tupero Estos rappers pongo cero Cómo le pongo hoy por primero Vengo al pista a prenderle fuego Cuando yo le pego, lo puedo hacer así Cómo lo coloco, después lo quito pa' mí Quito la corona, me coloco como Kim Cómo yo digo que vuelvo, volver a ser así Cómo nací pa' esto Este es mi freestyle y lo demuestro Desde la plaza pa' todo el concierto Cómo lo hago a mar abierto Tengo tiempo Lo coloco como lo tengo Siembro esto La parte de lo que cosecho Aquí no vive de pecho Todas las balas se fueron pa'l pecho Lo simple está hecho Y el guerrero no va a sacar palabras para el provecho Pecho como lo coloco Todos raperitos se quieren perder el foco Como yo lo dejo raperos como lo noto No quieren venir buscar no saben cómo me exploto Exploto como la bomba Gritamos toda la sombra Raper no quiere comer de tu plato ¿Por qué no le queda la sobra? Ey, wey, venimos de Concepción Sacando todo este freestyle desde la octava región Ey, mi familia como yo la quiero de corazón Hacemos todo, todo el rap Viva Chile la revolución Metalingüística Yo, que dice casa parlante Ey, esto fue Fuiste Yo, yo, yo Yo, yo, yo ¡Gracias!